A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego, me tiralo, tíralo, pásalo, písalo A ser ego, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política, cochina, bebo, pero Porque tú esperas y te esperas, que se esbolla, beba Así que juega, juega por la escena, verdad Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego, me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego El invento es la bala trazante que utilizan todos los fuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada pero no dañar Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene genios y solo lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado Es más Que ser heredado es otra edad Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo A ser ego Se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, bla, 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 tremendo, guan, guan, guan Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao, embusteros A mi estilo de candominero Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó, que el tío no tiene vuelto No, a ser ego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó Me tiralo, tíralo, pásalo, pásalo Me tiralo, tíralo, pásalo, pásalo